Ya se encuentra disponible en nuestro país el nuevo modelo de reels Shimano con control digital, en este caso es el curado DC, un reel que viene como les decía un control digital de lanzamiento, que nos permite a través de sus cuatro configuraciones regularlo según el tipo de utilidad que vayamos a dar. Cuando lo ponemos en la configuración número uno es para arrojar los señuelos a mayor distancia. El control digital lo que hace, calcula en una milésima de segundo la inercia, la velocidad que toma el carrete cuando estamos lanzando y va a regular la velocidad del mismo, ya les digo, en una milésima de segundo para que el reel no se pase de vueltas y produzca las famosas galletas Buenriedos. Esto lo hace de manera automática y es autónoma, no lleva ningún tipo de pila ni de carga extra. El mismo reel cuenta con un sistema de bobinaje interno y con un microprocesador que se retroalimenta y permite este funcionamiento. El punto, cuando lo ponemos en el punto número dos, se utiliza tanto como mono o multifilamento y para prácticamente cualquier peso de señuelo. El punto número tres es cuando utilizamos Fluor Carbon, una modalidad muy poco difundida acá en nuestro país, con muy poco uso. Y el punto número cuatro es la modalidad Skipping, cuando necesitamos tiros de precisión entre los palos o debajo de una planta. La relación del reel es 8.5 a 1, tiene 7 rulemanes y cuenta con una recogida por vuelta de manija de 91 centímetros. Como ya saben, podrán encontrar no solo este, sino toda nuestra línea de productos Shimano a través de nuestra amplia red de distribuidores. También pueden acceder a nuestra página web en www.baraldo.com.ar, donde encontrarán toda la gama de productos Shimano.